Pero bueno, hablando de estas cosas y hablando del perdón que es importante, hoy está nuestra querida Yvette Ferrer, un aplauso para ella. Muchas gracias, muchas gracias. Y te vamos a platicar algo muy importante que es el perdón, ¿no, Yvette? Claro que sí, la semana pasada hablábamos del duelo, habíamos dicho que es muy importante que superes tus duelos, que trabajes en ellos, pero muchas veces no podemos superar una pérdida porque no perdonamos al otro, porque sigue presente. Y entonces, bueno, yo tengo 25 años o más de 25 años como terapeuta y me he dado cuenta que para que tú puedas tener bienestar requieres perdonar todo aquello del pasado. Voy a compartir con el público, con todos ustedes, un pequeño ejercicio que tú podrás llevar a cabo si sientes que no has podido sanar, pero verás que en este pequeño rato logras cambiar tu emoción. Muy importante, como siempre, que cerremos los ojos si los tres quieren participar. Claro, lo voy a cerrar. Cierran sus ojos y primero me gustaría que buscaras en tu cuerpo una mancha que represente un perdón, una falta de perdón a alguien que está en el pasado, que te hizo un daño. Y piensa cómo en tus campos energéticos se manifiesta esa mancha, esa mancha que viene caminando y que está impactada también en tu cuerpo. Cuando encuentres la mancha, puedes poner tu mano izquierda en el corazón, tu mano derecha en el corazón. Ahora, si por alguna causa no encuentras la mancha, entonces le preguntas a tu cerebro en dónde está la mancha y en la primera respuesta que tengas, ahí está la mancha y pones tu mano tu mano derecha sobre el corazón. Vamos a continuar el ejercicio. Pones tu mano izquierda hacia arriba como si estuvieras esperando luz del universo, tu mano izquierda hacia arriba. La mano izquierda, quitas tu mano del corazón, tu mano izquierda hacia arriba, pero como recibiendo con la palma hacia arriba, la palma volteada hacia arriba. En ese punto pones a la persona que te hizo un daño, pon a la persona que te hizo un daño. Con tu mano derecha y señalándola con el dedo índice, acúsala de todo lo que te hizo. De esta manera, pones tu mano y el dedo índice señalando. Ahora, de corazón a corazón, dile todo lo que te hizo. De corazón a corazón significa, digamos, en voz baja o solamente de forma mental, decirle lo que te hizo. Cuando termines sin bajar tu mano izquierda, pones hacia arriba tu mano derecha. Ahora voltea hacia tu mano derecha sin abrir los ojos y pregúntate qué aprendiste de esto que te hizo esa persona. Pregúntate qué aprendiste. Cuando tengas listo lo que aprendiste, lleva tu aprendizaje a tu corazón. Llevas tu mano del aprendizaje a tu corazón, tu mano izquierda con tu aprendizaje. Tu mano izquierda tiras todo lo que tenías en el pasado, eso es basura, no lo necesitas. Ahora une tus dos manos en el corazón y repite, me quedo con lo aprendido y te perdono. Me quedo con lo aprendido y te perdono. Me quedo con lo aprendido y te perdono. Respiras de forma profunda, puedes bajar tus manos y abrir tus ojos. Mira, es buen ejercicio, ¿verdad? Exactamente. Y si es varias personas, lo haces varias veces. Exacto, se trata de que revises cómo quedaron tus emociones y que vuelvas a pensar en esa persona y llevarlo a ver si realmente sigues sintiendo lo mismo con respecto a lo que haya pasado. Tienes toda la razón y decir, sí, como que… Claro, porque si no, uno va cargando con todos esos rencores que luego te hacen daño y se manifiestan en enfermedades. Así es, cada falta de perdón es un síntoma. Dicen que los inhibidores de la sanación son tres, la falta de perdón, las creencias dañinas, digo, las creencias limitantes y las acciones dañinas. Esas son las creencias limitantes. Creencias limitantes. Yo no puedo, yo tengo que trabajar mucho para tener dinero, esto me cuesta trabajo, no soy bueno para las matemáticas. Esas creencias limitantes te generan síntomas y las acciones dañinas. A mí me gusta mucho leer, pero resulta que lees hasta las cuatro de la mañana. Es una acción dañina. Claro. Me gusta hacer mucho ejercicio, pero te excedes en el ejercicio, es una acción dañina. Todo tiene que ser con cierta… En equilibrio, ¿no? Sí, como diría el Buda, el punto exacto, el punto medio, digamos, el punto medio para estar en él. Y esas personas que dicen, bueno, yo perdono, pero no olvido. No, pues la memoria te está diciendo que estás esperando, dicen, ah, yo ya no hay ningún problema, pero ya lo pagará, ya Dios se lo cobrará. Todo ese tipo de cosas quiere decir que estás esperando castigo. Para perdonar, lo más importante es que no esperes el castigo para nadie, que sepas que no tienes tampoco realmente que perdonar nada, que todos son tus maestros, que vienes a aprender algo y que por eso se manifestaron en tu camino. Ellos están ahí para que tú tengas una lección de vida y puedas ser una mejor persona. ¿Ves? Entonces no puedes decir, hay un Dios que todo lo ve y que te va a castigar. ¿Qué promoción tenemos, señor? Pues, bueno, tenemos un taller vivencial de alto impacto. Esto significa para que trabajes todo este tipo de temas. Vamos a estar el 1, 2 y 3 de diciembre en Chalcalcingo, Morelos, que es una zona arqueológica hermosísima, pinturas rupestres en nuestro país, un lugar muy bonito. y pues están nuestros teléfonos, talleres vivenciales, Ivette Ferrer, y nuestros teléfonos que ya están en pantalla. Yo te quiero agradecer como siempre, Ivette, vienes y nos das paz. Excelente. Te lo agradecemos de verdad mucho. Muchas gracias. Gracias, Ivette, de verdad, eh. Vamos a ir a un corte convencional. ¿Ya me perdonaste, viejo? Ya te perdoné. Vamos a ir a un corte, regresamos con más información, por supuesto. Gracias.